como ven los límites entre las rayas negras y las anaranjadas o las blancas están esfumados integrados fundidos unos con otros la idea es que después de esa etapa de bases podamos esfumar esas rayas para lograr que debajo de la textura de pelaje queden integrados los colores de ambas rayas cuando haga el pelaje anaranjado se va a ver por debajo el esfumado de la raya negra que está adyacente lo mismo cuando haga las rayas blancas voy a procurar que por debajo se vea esfumada la raya negra que está adyacente